¡Ale! ¡Hola, Pili! ¡Qué gusto! Oye, gracias por invitarnos. Vean, por favor, dónde estamos. Me quiere bienvenida. Estamos aquí en Pastificio con Ale y nos va a enseñar a hacer pasta fresca desde cero. Y vamos para adentro. Vénganse, vamos a ver qué nos enseña Ale hoy. ¡Guau, Ale, tu tienda! ¡Me encanta! ¿Cuánto tiempo llevaba queriendo venir? Ya sé, no se nos había hecho. Ale. Esta es la tienda de Pastificio. Me encanta. Cuéntanos un poquito qué venden aquí. Pues puedes encontrar un poquito de todo, la verdad. Tenemos salsas, tenemos pastas frescas, tenemos pastas congeladas, tenemos postrecitos, tenemos quesos, tenemos vinos, pues un poco de todo ahora sí que para que puedan hacer cenas, comidas deliciosas siempre. No, pues ahora sí que lo tienes súper bien armado, Ale. Pues, ¿qué te parece si vamos al taller y nos enseñas? Exacto, la parte más divertida, la cocina. Oye, pero antes te quiero dar un regalo de uniformes Garman que siempre nos tienes súper bien uniformados y no queríamos que puedas la excepción. Con todo nuestro cariño, gracias por invitarnos, Ale. ¡Qué emocionante! Y vamos ahora sí a lo más importante, vamos a aprender a cocinar pasta desde cero con Ale. Vamos para adentro. Pues hoy vamos a hacer dos pastas desde cero. Vamos a hacer un paliatel y vamos a hacer una pasta rellena. Y pues les vamos a enseñar un poquito qué es lo que se hace todos los días en Pastificio para que tengan una probada y que también lo puedan intentar en sus casas. Ya les conté un poquito de Ale ahorita en la entrada, pero Ale es especialista en hacer pastas, estudiaste en Italia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas con este negocio? Cuatro años. Tienen que venir al pasaje Polanco a conocer a Ale, a su socio Jan, y probar estas delicias de pastas. Pero vámonos. ¿Qué te parece si nos tomamos un vino antes para cocinar? Me parece. ¿Qué prefieres? Tengo un tinto que es Cabernet Savignon con neviolo o un blanco que es verdejo. ¿Qué prefieres? Yo, la verdad, soy de tinto. Vámonos por el tinto. Aparte con las pastas que vamos a hacer, yo creo que nos vamos por el tinto, ¿no? Este vino, te cuento un poquito, se llama J210, es de Llano, Colorado, y lo hacen en el Valle de San Vicente, en Ensenada. Es un vinazo. Vas a ver ahorita, es más, vamos a abrirlo para probarlo y no estarte contando nada más. Lo vamos a dejar respirar un poquito y sabes qué, ahorita que lo pongamos en la copa, vas a ver cómo abre y todavía oxigena más y el sabor es muchísimo más rico todavía. Salud. Salud. Ojalá te guste. Y qué bueno. Gracias, Llano Colorado, por los vinos. De verdad que cada vez que probamos uno nuevo, más nos gusta. Espero te guste. ¿Qué tenemos que hacer? Quiero que me cuentes todo. Sí. Si tenemos que usar harinas especiales, si tienes algún tip, depárate en un pie, en lo que lo haces, todo lo queremos saber porque queremos que la casa salga. Les voy a dar todo el insight que tengo. Entonces, vamos a hacer la misma masa para las dos pastas. Hoy las dos pastas que vamos a hacer son pastas al huevo. ¿Qué significa esto? Que la base de la masa lleva huevo. Hay otra masa, que es con otra harina, que ahorita les voy a platicar un poquito más, que no lleva huevo, que es con agua, que generalmente son las pastas cortas que compramos en el súper. Esas generalmente tú lees atrás y dices se molina de trigo y se acabó. Pero yo siempre he dicho que la pasta fresca con huevo es más rica porque tiene como una textura más especial. Entonces, hoy vamos a hacer 300 gramos de masa. Para eso necesitamos 300 gramos de harina y tres huevos. Esta receta es universal. Muy fácil. ¿Para cuántas personas sale? Para dos. Perfectísimo. Calculando 150 gramos por persona, que es una porción a la italiana. Llena, llenadora. O la fondadosa. Pero esta receta es la misma para cualquier cantidad de harina. Entonces, si voy a hacer medio kilo son cinco huevos, un kilo diez huevos, quino y medio quince huevos. O sea, muy fácil de aprendérsela. Y aquí lo que tenemos es dos tipos de harina. Tenemos una harina doble cero que no sé si se alcanza a diferenciar en la cámara. Espero que sí. Pero se alcanza a ver aquí una más amarillita y una más blanca. La blanca es harina doble cero. ¿Qué significa? Que es una molienda muy, muy, muy finita. Casi como talco. Y la otra es sémola, que igual es una harina, pero de otro tipo de trigo que se llama grano duro. Esta es más gruesa, le da más textura. Es la que se usa mucho en los hornos de leña cuando meten pizzas que se ve como una arenita. Exacto. Y ve, siéntelas y vas a sentir como una es más gruesa y otra es súper, súper delgadita. ¿Dónde las encontramos? Para la gente que nos está viendo. En Pastificio. O también la pueden encontrar en varios supers. La verdad ya es bastante encontrable. Pero también lo que quiero que sepan es que todas estas recetas se pueden replicar con otros ingredientes. Entonces, en caso que un día nos ganaron las ganas de hacer pasta y tenemos harina normal, se puede hacer con harina normal. Yo lo he hecho con harina normal, pero me vas a decir, no se vuelve tan elástica, se vuelve como más tiesa, ¿no? Sí, se vuelve un poco más tiesa, pero... ¿Te cuesta más trabajo trabajarla? Pero se logra. No, se logra perfecto. Como pretexto que no encontraron la harina. Yo antes de que Ale me enseñara a hacer pasta, yo hacía la pasta con harina normal. Y sí, cuando me enseñaste a hacerla con estas dos harinas... Cambia completamente. Es diferente. Pero no se asusten, como dice Ale, si no la encuentran, con harina normal. Exacto. Y aquí lo que hice es que hay 250 gramos de harina y 50 gramos de sémola. A mayor cantidad de sémola, más durita va a estar. Que eso es al gusto. Y eso depende de cada quien, ¿no? O sea, hay gente que le gusta que esté como más durita, hay gente que le gusta que esté más suave, porque una pasta fresca nunca va a estar al dente. Porque al dente es que está seca. Claro. La pasta fresca, pues está fresca, ¿no? Está húmeda. Hoy van a ver la diferencia. Hoy la vamos a hacer a mano, pero esto lo puedes hacer en batidora, con gancho o en food processor, ¿no? Siempre que hagamos masas a mano, lo mejor es trabajarla sobre madera. ¿Por qué? Por la temperatura de la madera y la porosidad. Entonces vamos a poner aquí nuestra calidad. El food processor es el procesador de alimentos que todo mundo tiene en su casa, sin problema, y si no, las manitas. Además van a ver lo divertido que es y es una gran actividad para hacer con niños. No me vas a dejar mentir. La gente como que le intimida, pero es una masa súper sencilla de hacer, o sea, y súper como buena en el sentido de que no se te pega, no es un desastre. O sea, es muy, muy, muy fácil. Ok, entonces me vas a ayudar, vamos a tronar los tres huevos acá y luego vamos a echar acá la cáscara. Otra cosa, también pueden encontrar gente que quita las claras y las sustituye por más yemas. Yo no recomiendo esto porque a grado nutrimental pues como que lo vuelves un poco pesado, pero si alguien es fan de las yemas, se puede hacer. Aquí no se le agrega nada más que el huevo. No hay aceite, no hay sal, no hay absolutamente nada. Eso es súper importante porque mucha gente piensa que aquí lleva aceite de oliva, sal, no. La sal se pone hasta el momento de la cocción de la pasta, en el agua. Lo que vamos a ir haciendo aquí es que con un tenedor, ¿por qué con un tenedor? Porque si lo hiciera con un globo, es una masa tan gruesa, se me pegaría todo. Entonces la forma más fácil de trabajarlo es con tenedor. Quiero que sepan que yo sé hacer buena pasta gracias a Ale. Primero mezclamos el huevo. Y después le vamos metiendo harina, ¿no? Poco a poco. Exacto, poco a poco. Otra cosa que también pasa las primeras veces que hacemos pasta es que en esta parte del proceso uno podría pensar que no va a alcanzar a mezclarse toda la... Es cañón, sí pasa. Y sí se mezcla, ¿por qué? Porque la textura que queremos es que sea bastante seca. O sea, no seca, pero que no se te pegue en las manos. No es chiclosa, no es como una masa de pan que se te pega, ¿no? Es mucho más como plastilina. Ese es un buen ejemplo, como plastilina. Otra cosa también, si les empieza a interesar el mundo de las pastas y empiezan a indagar con mayor profundidad... Aquí es cuando ya tenemos que empezar a hacer como si fuera cemento, ¿no? Exacto. Entonces, si tienen una de estas, ahora sí, Ale, enséñanos, porque si no, no viene a tu lugar a que tú me veas cocinar a mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacer, literalmente han visto cómo se hace cemento con una pala, pero lo vamos a hacer con este artefacto que se llama raspa. Raspa. Si no tuvieran raspa, con una pala como para darle la vuelta... Ah, de las de metal. Ya sé cuál de sí. Exacto, yo siento que hay mil cosas en la cocina que podemos usar para reemplazar. Sí, no se compliquen la existencia, no salgan a comprar una raspa si no la tienen. Exacto. Entonces, en este punto que ya siento que se mezcló lo más que se pudo mezclar, podría pensar que le falta agua, pero no. Vamos a ir mezclando para incorporar toda la harina. Siempre que hago pan o hago pasta, quiero desarrollar el gluten. ¿Por qué quiero desarrollar el gluten? Porque el gluten es lo que le da elasticidad a mi pasta y lo que me va a permitir estirarla súper bien sin que se rompa y que quede súper, súper delgadita. Porque ya que la estiremos, tiene que quedar tan delgada que yo pueda ver la silueta de mi mano a través de ella. La amasamos hasta que se sienta completamente lisa. Aquí todavía le falta un poquito. Y la forma más fácil de amasar siempre es con esta parte de las manos. No estoy haciendo un taco, no estoy haciendo tortillas. Y dime algo, algo que hace mucho, hay que decirles, la gente tiende a amasar así. ¿Estás de acuerdo que no? No, es sin miedo, es con la fuerza del brazo, o sea, hay que usar la fuerza del brazo. Listo. Entonces, ya que tengo mi masa amasada, la voy a poner aquí y con ayuda de un cuchillo voy a hacer cortes de principio a fin. No estoy cortando así, no estoy cortando así, es de principio a fin. Entonces, lo que voy a hacer es cortarlo más o menos en tiras de un dedo de ancho. Ahí está, para que la vean. Y enséñales cómo se ve que tiene unas burbujitas. Se ve lisa y con unas burbujitas. ¿No? Así es como queremos que se vea nuestra masa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que tengo mi máquina para estirar de este lado. Son dos rodillos que conforme yo muevo se ajustan para hacerse más delgados. Ahorita todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer en el nivel más ancho. Si no tuvieran esta máquina en casa siempre tendrán un rodillo pero muy delgadito lo tienen que hacer. Y aprovechando que tenemos aquí a llano colorado, si no tienen rodillo, este tip siempre lo dale y es muy bueno. Pueden usar una botella de vino como rodillo. Obviamente, si es vacía, mejor, ¿no? Sí. Ok, entonces, lo que vamos a ir haciendo es que voy a ir pasando mis tiritas y las voy a ir acomodando de este lado y las voy pegando al ancho de mi máquina y a lo largo, ¿va? Como si estuviera haciendo un collage. ¿Y estás de acuerdo que puedes aprovechar un día para hacer pasta y luego ya tenerla congelada, refrigerada? Sí, la puedes congelar. Yo les voy a decir en qué parte ya la puedes congelar que es como más hacia el final. En este punto lo que voy a hacer, ya tengo mi tira estilo collage y lo que voy a hacer es pasarla por acá si quieres, ayúdame. ¿Para qué? Para que se termine de pegar bien. Ya que la pasé una vez para que se termine de pegar bien, lo que voy a hacer es que la voy a doblar a la mitad, sacándole todo el aire y presionando bastante porque aunque ya desarrollé el gluten, vean como todavía no se alcanza a ver completamente lisa. Esto me va a ayudar a terminar de trabajarla para que se alice completamente. Y estas máquinas son muy fáciles porque traen números. Entonces, el nivel más alto generalmente es el 6 y el más delgado el 1. Y volvemos a doblar y volvemos a hacer el mismo proceso. Este lo vamos a hacer tres veces. Es que de verdad que es terapia. Y mucha gente también piensa que haces pasta y que es este caos total y la verdad es que no. vean la mesa, digo, ahorita puedo pasarle la raspa y terminar de limpiar. No, y es una gran actividad hasta para hacer con amigos, en familia. Entonces, ahora lo que voy a hacer, como la voy a ir haciendo más delgada, se puede ir sintiendo un poco más húmeda. Entonces, lo que voy a hacer es que con un poco de sémola o harina, lo que tenga la mano, la voy a esparcir un poco, nada más para que no se nos vaya a ir pegando, ¿va? Y entonces, ahora sí, hago clic, muevo y voy ajustando mis rodillos hasta el último nivel sin brincarme ni un nivel. Porque si me brinco un nivel, se puede romper. Perfecto. Y vean cómo estoy agarrando la masa con el dorso de la mano para no pasarle calor, ¿va? Y yo la estaba agarrando así y aprendí algo nuevo. Vean cómo se va volviendo súper delgadita y por eso es importante que esté desarrollado el gluten. Listísimo. Falta. Aquí es donde le tenemos que empezar a poner harina para que no se pegue o no. Falta uno más y después de ese ya me vas a ayudar a irle poniendo harina. Y vean, aquí lo que podemos ir haciendo es doblarla como en acordeón y ahí tú ya le puedes ir poniendo harina. Vean la cantidad de pasta. O sea, este fueron 300 gramos y 3 huevos. Entonces la doblamos. ¿Por qué la doblamos? Porque esto es en lo que la vamos a ir usando, ¿va? Y lo ideal aquí es siempre taparla con un trapito húmedo. Súper. Entonces el trapito está húmedo para cubrir nuestra pasta. Si no, se les va a secar y créanme que sí se seca, ¿eh? Porque está tan delgadita que se seca bastante rápido. Otro tip de cocina después de perderle el miedo es disfrutarlo. Y creo que aparte de disfrutarlo es con una buena copa de vino o varias. 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 Siempre que caen varias es mejor. Lo que vamos a hacer ahora vamos a empezar con la pasta rellena. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, nosotros ya teníamos aquí el relleno hecho pero es algo súper, súper, súper sencillo. Queso ricota, queso parmesano, sal y espinaca cocina. Entonces, cocinamos la espinaca, la secamos un poquito para que no tenga mucha agua y la revolvemos con ricota, parmesano rellado y sal. Y sal. Un tip importante, siempre que haga pasta rellena o dumplings o cualquier cosa rellena, pierden mucha sal en la hora de la cocción y más si es en agua o al vapor. Entonces, el relleno siempre tiene que estar ligeramente salado. Entonces, voy a agarrar la mitad de mi masa. Miren, por eso es tan importante la hacemos. ¿La vieron que ahí se pegó la puntita? ¿Parto la mitad? Sí, yo creo que un poquito menos. Aquí. Vamos a empezar con la pasta rellena. Les voy a explicar brevemente. Hoy vamos a hacer una pasta que se llama capelletti. Capelletti. Es como un dumpling que se cierra con su misma pieza. Siempre piensan en el raviola automáticamente. O sea, decimos pastas rellenas, pero la cantidad de pastas rellenas que hay es infinita. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada quien va a ir partiendo circulitos del lado liso de nuestro molde, que puede ser con un molde de galletas redondo, puede ser con una tapa de mayonesa, literalmente. Entonces, lo que vamos a hacer, Pili, es cortar los circulitos lo más pegaditos posibles. Siempre les digo a mis amigas, como parece que me dedico como a jugar con plastilenda. Pues sí. También yo puse mi relleno en esto que se llama manga, ¿no? Que es la manga, todavía no hay que quitarlos. Yo los había puesto aquí para que vieran. Ah, el circulito. Pero ahorita le empiezo con los de aquí. Va, perfecto. ¿Por qué no los quitamos, Pili? Porque se secan. Exacto. O sea, el bordecito, quieras o no, está protegiendo nuestros circulitos. Y como les estaba diciendo, esto es una manga de plástico, que es como este cono para poner el relleno. Si no tengo, puede ser un así. Sí, plug. Cortar en la esquinita y listo, ¿va? Entonces, lo que siempre vamos a hacer es punta casi en contacto y circulitos. No ponemos tantísimo relleno. ¿Por qué? Porque si no, nos va a costar mucho trabajo cerrar. Piensen que esta es una pasta. Y luego también te voy a decir algo. Cuando tienen mucho relleno, se acaban abriendo a la hora de cocerlos. Se acaba todo el relleno flotando en el agua. Y a mí me gusta mucho esta pasta que es de un bocado. Y explota todo de un bocado en la boca. Exacto. Les voy a enseñar a cerrarlos. Siempre yo le pongo agua con aspersor. También lo podrías hacer con un pincelito, pero con aspersor es mucho más amigable. Entonces, ponemos un poco de agua, agarro mi circulito, lo cierro a la mitad como si estuviera haciendo una quesadilla y luego junto las puntas al frente y tengo mi capelito. Y el chiste y lo más importante es que siempre cierre bien las orillas para que el relleno no se vaya a salir por ningún lado a la hora de que lo cocine. ¡Listo! Y entonces, ahora nos vamos a ir con la... Le paso la otra. Y ya la aplasté cuando la pasé para allá. Nah, pero no pasa nada. Le cortamos ese... Le cortamos ahí, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el tagliatelle. El tagliatelle lo podríamos cortar con la misma máquina que les enseñé vienen unos cortadores, pero esta vez lo vamos a hacer a mano. Sí, no, y es padrísimo que nos enseñes a hacerlo a mano. Entonces, yo siempre calculo que más o menos de largo. Piensen que de todas formas va a crecer en el agua, ¿ok? Yo calculo una regla, 30 centímetros. Más o menos, no está medido. O sea, no crean que acá sacamos el... De la regla. Van a salir un poquito más grandes, pero pues para usar toda la masa, ¿no? Perfectísimo. Ya tengo mi tira, ¿no? Que va a ser para el tagliatelle. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner semola ahora sí con más ganas que hace rato de los dos lados, ¿ok? Claro, para que no se pegue a la hora que hagas lo que vamos a hacer. Está bastante empanizada, la verdad. Así, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer dos churritos como doblando hacia el centro, pero sin presionar, ¿ok? No los estoy doblando, no los estoy aplastando porque es delicado, con poquita presión y el chiste es que nos queda esta línea en el centro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el mismo corte que expliqué hace rato de principio a fin. No estoy así, no estoy picando cebolla, no. Es un corte que me lo va a marcar el mismo, como la misma forma de mi cuchillo. Primero quito las orillas, nada más, esto es meramente estético y para emparejar. Y luego aquí decido el grosor de mi pasta. Puede ser de medio centímetro, que sería tagliolini, de un centímetro, que sería tagliatelle, o de dos centímetros, que sería papardele. Entonces, hoy vamos a hacer tagliatelle, que es de un centímetro. Aquí ustedes pueden decidir si suavecito con el cuchillo, primero marco para tener unas guías, o si corto directo. Como les dije, de principio a fin, que no quede ni una orilla pegada, ¿va? Van a ver qué padre se ve ahorita que lo acabe, Ale, de verdad que es una gozada hacer pasta. Y entonces, lo que voy a hacer ahora es meter mi cuchillo hasta, hasta, hasta abajo y la subo y cae, ¿va? Y aquí, siempre les digo en clase, los peino, porque luego se quedan las orillas de hasta abajo un poquito pegadas, pero no pasa nada, solito con mi mano los peino. Y luego, los voy a tomar y hago ya mi famosita, mi famoso nido. Nido. ¿Qué digo? Se va a deshacer en el agua, entonces no es tan importante, pero lo dejamos. Déjame, llegamos al mismo punto para cortarla juntos. Vean, no, Lopa, de verdad que luego hacemos el nidito, ¿verdad, Ale? Hacemos el nidito. Y pasamos la, 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 la de esta. Sí, la volvemos a poner en la misma charolita donde teníamos nuestros capeletis. Hola, hoy vamos a hacer un margarita de naranja con mezcal gusano rojo. Primero, escarchamos nuestra taza coctelera en miguelito de agua y polvo. Tomamos una medida pequeña de mezcal gusano rojo, una grande triple sec y una o dos de jugo de naranja. Esto es al gusto. Agregamos una cucharada de azúcar o de monk fruit. Agitamos en el mezclador. Vertimos en la taza. Agregamos hielo y decoramos con una rodaja de naranja. Espero lo disfruten. gusano rojo, el origen del mezcal mexicano. Pues listo, le vamos a hacer las salsas. Listos, ya nos pasamos para el calorcito de la estufa. Vamos a hacer dos diferentes salsas para las dos diferentes pastas. Va a ser el capelete de espinaca con salsa raviata que como les había platicado en la tienda, esa es top secret receta porque es la receta que vendemos en Pastificho. Y el tagliatelle lo vamos a hacer muy sencillo a limón que ahorita que anda haciendo calorcito es lo que se antoja. Sencillo, fácil, rápido. Oye, pero como ya les dijimos ahorita en la tienda, si quieren hacer la salsa vengan y comprenla aquí a Pastificho. Exacto, pueden comprar la pasta fresca y así se ahorran toda la chamba que acaban de ver que nos echamos pilillo. Ya teníamos de este lado la tapé con un sartén porque pues no tenemos la tapa de ese tamaño pero ya tenía de este lado agua hirviendo. Algo súper, súper importante es que hay que agregarle mucha sal al agua, ¿ok? ¿Por qué? Porque como les dije hace ratito, la pasta no lleva sal pero el agua es lo que le va a dar el sazón y me vas a ayudar a ponerle un puñito. Hay que echarle la sal ya que el agua esté hirviendo. ¿Por qué? Porque si se la ha hecho antes va a tardar mucho más en hervir. Primero vamos a empezar me parece que con la de limón. Es una salsa súper sencilla, es mi salsa como casi casi de fácil, rápido, sin pensarle tanto, ingredientes que yo siempre tengo en mi refri. Vamos a ponerle un poquito de mantequilla. ¿Qué será? Como un cuartito de mantequilla, ¿no? Ándale. Sí, como un cuartito de una barrita. Y luego le vamos a poner un chorrito de aceite de olivo nada más para que la mantequilla no se nos vaya a quemar. De este lado ya tenía picado perejil y ajo y lo que vamos a hacer es agregar el perejil y el ajo. Lo que estamos haciendo es como ubican esta mantequilla deliciosa que antes daban mucho en los restaurantes con pan que es perejil y ajo. Esa es la base, eso es lo que estamos haciendo. Voy a ponerle ralladura de un limón. Mi estufa también, algo que tienen que entender, es que es muy fuerte. Entonces, ahorita lo saco del fuego, probablemente en sus casas no lo tendrían que sacar, pero aquí sí porque es industrial, está más potente. Voy a cortar mi limón y vamos a ponerle juguito. Aquí también si pudiera, si tuviera, podría saltear unos camarones y ponérselos a mi pasta. Unas almejas. Unas almejas. Y ya en mi agua que tengo hirviendo, voy a pasar por la pasta que está de este lado y vamos a, me ayudas a echar el tagliatele. El tagliatele. Ah, el tagliatele. Sí. Y con las pinzitas le muevo para que no se me vaya a secar. Entonces, ya que pasaron mis dos, tres minutitos, la paso de este lado. Aquí tengo fueguito medio bajo y listo. O sea, pasó un minuto y cachito, ni siquiera pasaron dos minutos para que lo tengan en cuenta. Y vieron que no le quité nada del agua de la cocción. Nada del agua. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que se cree una cremita. Se alcanza a ver en el sartén. Huele muy rico. Claro, se hace como cremosa. Y le voy a poner tantita sal nada más por si acaso. Un chorrito de aceite en frío. Una última salteadita. Y directo a mi plato. Y le vamos a rallar un poquito de queso que tenemos. Voy a probar este que se cayó. Sí, sí, sí. Y así de fácil, Ale. Y estuvo lista en... Qué cañón. ¿Vieron qué fácil? Aquí tienen una salsa para usar para mil cosas que Ale les acaba de regalar. Vámonos con la segunda, Pim. Te paso los capeletis y me ayudas a irlos echando. Claro. El capeleti por ser pasta rellena se tarda un poquito más. Entonces en vez de tardarse tres se tarda cinco minutos más o menos. El agua de la pasta la puedo usar hasta tres veces. No más porque si no ya tiene demasiado almidón. Y como les dije vamos a usar la salsa arrabiata de pastificho. Y si pueden vengan a comprar esta salsa de Ale. De verdad que vale toda la pena del mundo. Y si no, yo también en mi página de internet www.lacocinadepili.com ahí viene cómo hacerla. Entonces lo que voy a hacer es que agarro y la echo vieron como directo con todo y el agua con la que se viene. No le escurre para nada. Porque este almidoncito me va a ayudar muchísimo. Que quedó un poco grande el sartén para la cantidad. Pero bueno. Ok, entonces otra vez vamos a agregarle una pizquita de sal un chirris de aceite. Esto ahora sí que es porque a la italiana. Aquí lo que queremos es aprender a hacer las cosas perfecto. Entonces vamos a montarlo. Miren qué bonito plato además. Va a lucir cañón con el color rojo. Exacto. Que contraste. Siempre jueguen ustedes también cuando monten platos que contraste los colores. Y aparte cae y lo va absorbiendo la salsa y se ve de locura. Listos. Pues esta es la salsa capilleta y rellena. Capilleta y rellena de ricota con espinaca y salsa arrabiata. Oye Ale, pues te quiero agradecer muchísimo. Gracias por habernos invitado a tu taller. Gracias por esta increíble experiencia a la que nos acabas de invitar. espero a todo mundo la gente le guste. Es su casa y lo que necesiten ya sabes. Y lo disfruten igual que disfrutamos todos los que estamos aquí hoy. Vengan a Pastificio por favor, no dejen de venir porque es increíble, venden, bueno ya vieron cómo venden de todo y Ale eres lo máximo, quiero que sepas que te quiero, te voy a querer siempre y estoy muy agradecida a que nos hayas invitado. Gracias Ale. Pues vamos a probar y a seguir tomando vino. Perfecto. Pues vamos a probar ya nada más para despedir el programa. La pruebo casi todos los días y de todas formas. No les puedo explicar. Se siente delicioso todos los sabores, la espinaca, el parmesano, el ricota, la pasta está suavecita pero al punto, de verdad que está deliciosa Ale. Qué gran receta. Y saben qué, con este siento que marida muy bien el J210. Siento que el sabor le va bien. Quiero probar ahorita el de limón porque siento que ese el verdejo le va a ir. Perfecto. Pero le va a quedar este 100% de blanco y también de 100% para este calorcito, ¿no? Oye, aquí es cuando vamos a mancharnos todas, a pelearnos por la pasta. Ahí está. Totalmente mi sabor. O sea, la raviata me encanta Ale pero creo que es más, más común encontrar una pasta raviata. Esto está, por favor, no lo dejen de hacer. Y súper fácil, ¿no? Espectacular. Eso es lo mejor de todo también. Ale, eres una champion. Gracias. De que a ti. Que sigue. Que sigue. Gracias por ver el video.